Yo soy de verde Yo soy de verde porque el mundo es bello así Porque nadie me ha tratado de tu amor Porque nadie me ha querido tu amor Yo soy de verde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente con razón Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Yo quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y vivir, y olvidar Y entre el cor, y cantar, y reír, y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo es bello así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Yo quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar, y soñar, y vivir, y olvidar Y entre el cor, y cantar, y reír, y sentir solo amor Y soñar, y sentir solo amor Soñar, y sentir solo amor Amor Gracias.